Bien, mira, estamos encontrando floración de macadamia, casi casi ya el mes de diciembre. Estamos finalizando noviembre. Ojalá y sean flores mielíferas o melíferas para que nuestras abejas se beneficien. Miren esto. No veo ni una abeja ahorita, pero todo este árbol está lleno de flor. También ya encontré otro árbol lleno de fruta. Ahorita les voy a mostrar. Miren esto. A ver si enfoca la cámara. Ahí, miren. Miren esta flor. Voy a poner mi mano para que vean más o menos el tamaño. Lástima que no vea ni una abeja por aquí. Solo esta arañita. Y miren. Harta floración. Harta floración de macadamia. Y esto que recién es su primer año, esta plantita. Ahora les voy a mostrar. Me hubiese encantado ver abejitas. Ahora les voy a mostrar las frutas. La verdad que nos tienen muy contentos. Sorprendidos también un poco. Miren. Por primera vez en mi vida, puedo tocar un fruto de macadamia. Una fruta australiana. Qué belleza. Están ahí. Estos están pequeñitos todavía. Vamos a ver cómo evolucionan. Qué lindo. Ojo que estos son patrones. No es insertado. Por eso ha demorado tanto. Y ahí están mis macadamias. Por eso ha demorado. Por eso es. Gracias.